Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success. Joder, hacía tiempo que no lo hacía, ¿eh? ¡Madre mía! Estamos con Kirsa y Esmo. ¿Qué pasa? Hola. En fin, después de un tempecillo sin jugar, prácticamente una semana y pico, porque fuimos a Madrid Games Week, por cierto conocía a Esmo en persona y la verdad es que era tal. Madre mía, como era tal y como lo esperaba. Mucho amor, mucho amor. Al final salió con los labios escaldados, el esmito y todo, madre mía. Y nada, que pues estamos todos muy bien. Luego hemos ido a llegar aquí a mi casa, a mi ciudad y ver que el Bromas se ha hecho viral. El Bromas. Y por lo visto, Esmo y Kirsa... Madre mía, no me he cargado ya que es de milagro. Que por lo visto fue por una imagen que... De una cartelera aquí en Europa, o mejor dicho aquí en España, donde sale el Bromas, ¿sabes? Como si fotosopeado. Pero estaba tan bien hecho que la gente se empezó a creer y se hizo viral y en fin. Claro, porque en México sí que fue verdad, ¿no? No. No se va a ser verdad. En México no fue verdad lo de que le llamaron el riso o algo así. No. Están inventando allá. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Se va a dar alguna, bro? Kirsa, ¿me das un chute de adrenalina? Está bueno. Tengo mucha sensibilidad, tío. Tengo que serás, ¿vale? Y eso que... Aquí, vale, para la gente que no lo sé, por ejemplo, eso es que se hizo muy viral porque los latinos, digamos, latinoamérica, se lo creyeron, ¿vale? Pero nada más. Dices una cosa y luego... Tío, yo me creo que allí se llame el risitas. ¿Sabes por qué? Porque no he sido allí y me lo puedo llegar a creer porque las traducciones o las... Estos son bastante pochos, ¿sabes? Pero en ambos sentidos. En ambos sentidos. Siempre tuvieron problemas con... ¿Sabes cómo llamarlo? Sí. Aquí siempre ha sido Joker. Pero, por ejemplo, allí es el Guasón, ¿vale? Que por eso me refiero que son así de... No pocha, pero sí que son diferentes, ¿vale? Y el Guasón, la verdad, es que no lo veo mal. Aunque yo qué sé, si es Joker, tío. Pues a eso es a lo que me refería antes. El Guasón. Le habían puesto un nombre raro. No, pero... Cabrón. El... ¿Dónde está? No sé. Casi mata el Joker, tío. Yo cuando me dijeron que ayer se llamaba el Guasón, yo no me lo creí. O, por ejemplo, traducciones como Homer aquí en España y Homero allí en... Eh, eh... Rojas. Ison Red. Red Stairs. Arriba o baj. A zap. Ah, no, no. Ay, Dios. ¡Oh! F***, sorry. Come on, ponerte cuatro. Ah! Sorry. Yo no he estado ahí, voy. Eso. Vaya castaña, le he pegado a todo el ceguado Ya vi Uno Vamos, vamos a ir a la biblioteca Ok Madre mía, compañero Y pues ya me refiero Porque son diferentes idiomas Son diferentes culturas Entonces pues Yo en su momento No me creí que allí Se llamara el guasón Vale Porque luego ya le digo Pues sí La verdad ¿Por qué cambiar a un joker? Es que el nombre de joker Fíjate que es un nombre Digamos internacional Porque joker es como No sé Es que joker todavía Se llamaba joker El payaso de las cartas ¿No? Sí, que no hay que traducirlo ¿Sabes qué? Ya Vemos que aquí Ahora es el bromas No, pero es un meme Aquí se llama el joker Y ya está como siempre Aquí es un meme, sí Sí Pero allí no Es que yo pensé Que lo había hecho Viral Revenant Porque fue por el primero Que lo vi y tal Digo no, no No, no ha sido No sé quién fue entonces Puto Ok, pues nada ¿Habéis visto este cuatrito Que le he pegado al compañero? Además Descarado, tío Ha sido Toma, ti No, no O sea Es que lo he tirado Y he esperado los segundillos Y luego he visto que Bueno, pues que ha muerto El quien no debía Qué pena, tío Qué pena, tío Siempre se van los más grandes Tío Me tiene enmosis Una frosty Que esa frosty me la voy a comer yo seguramente ¡Ay, vale! Tienen un impulso Vale, perfecto ¿Cómo está? Entrene Para, pa, 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 pa Y nacha, ¿vale? Que ya hemos vuelto por fin De la Madrid ¿Hemos vuelto ya de un Nesquiz? No sé si era super alta, no sé por qué ¿Cómo? Yo me dejé la voz allí, si alguien la encuentra Ah, sí, es cierto, a ver, llevamos una semana O yo por lo menos llevo una semanita y pico sin jugar Si toca R6, tengo la sensibilidad por las nubes O sea, no me acostumbro, pero bueno Es muy igual, es igual, aunque es normal Así que si veis una canteada No preocuparse Por cierto, un segundito, ¿vale? Tenéis el link de Neva abajo en la descripción Va a decir que el juego es muy barato, hasta un 70% de descuento En videojuegos, o juego-víteos, como queréis llamarlo También tenéis las tarjetas Pre-pago de Playstation Network Y de Xbox Live, mucho más baratillas, ¿vale? Yo me compré hoy una Smurf, chavales Es eso, hoy es más que compré una Smurf Me mata, tío Vale Vale, Muzzi está aquí En... eso Vale, tenemos... no sé si era un Pulse o era una Valkyria Cuidado No me fío de que me pueda salir Así que eso lo tenéis abajo en la descripción En Eva, ¿vale? Vuestra tienda de confianza El Pulse está en punto Vale Muzzi muerto Oh, ahí está Frost Ah, la han puesto ahora aquí Vale 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 Sí, es una Frost Está dentro de atrás Sí Pues tú puedes salirle, ¿eh? O sea, digo, por salirle, por... Enchufarle Vete conmigo si querés, Kirsa Vamos a ruslarle Está... está a la derecha Vale Tengo... tengo... no lo pego así Vete, vete, Kirsa ¿Quién eres? Eh... no, estoy... estoy en... En rojas, vale No puedo Sí Vale, me hace el baitedito Vale, llamo Vale Se movió, ¿eh? Vale Planting, planting Cover my left Ahí está Ahí está Hay que coger culete Vale, perfecto Me cubre Bueno Último Pulse Está iniciado de todo Ah, no Sí, igual Sí, igual Cuchillo, cuchillo, cuchillo ¡Al cuchillo! Está tan mal y shit Vamos, plaseado Ey Qué bueno Qué troll, tío Easy class Vamos a poner aquí easy class Porque no es tóxico Sí, amigos Nada, estaba cegado Lo que no entiendo es por qué... Bueno, sí, me ha reventado Tengo cegado, la verdad Pero normal Estaba de frente suya Y era... Coño, me ha podido leer el mapita ¿Sabes? Vale, vamos a ir a ver con Pulse Que antes la verdad es que se me ha dado bastante bien Le pongo un c4 hasta a mi compañero Que flipas Ha sido súper rando ¿Por qué ha sido? Digo, te tengo uno encima En plan, sé qué va a pasar por aquí Le pongo el c4 Digo, vale, vale Espera un par de segundos Y digo, venga, va Vamos a hacer ahora ahí todo guapo Puma Toma por culo nuestro ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Vaya castaña se ha llevado Por cierto, mi gente Dentro de muy poquito Tendremos el evento de Halloween Que no me acordaba Dentro de muy, muy poquito No sé cuándo Se publicará esto Pero supongo que De aquí a una semana y media Deberíamos tener ya Bastantes cositas Frescas ¿Tenéis ganas? Sí, no Información no Porque información De forma oficial No sale hasta el día antes O dos días antes del evento Ya bueno Pero no me refería De forma oficial Ah, bueno, ya Eso sí Eso es imposible Impensable Eso es Let's go Ah, se han ido Ok, ok Por cierto, la gente me dice Caramelo, ¿por qué no juega Igualada? Sinceramente Allí empezamos a jugar igualadas Y fue Muy random Vale, nos metimos en igualadas Dos tíos de nuestro equipo Se empezaron Bueno, me mataron Vale Lo matamos nosotros a ellos Y como he puesto el nuevo sistema este De que es una basura Vale Que si tu equipo Bueno, si estás en premade Y matas a alguien del equipo Te mete la sanción A ti y a todos los de tu equipo Pues pasó eso Y no podíamos hacer nada Los tíos más que hacían Rompernos nuestros dispositivos Es decir, yo ponía por ejemplo Aquí el Jagger Pues el tío venía Y se cargaba el Jagger Y no podía yo hacerle nada Porque es así De hue la cosa Vale, están rompiendo ya cositas Vale Luego iba Se ponían delante Para que los mataran Sí, sí, sí Sí, sí Real Luego se ponían con escopetas Y se ponían Yo que sé Abrir rotaciones O simplemente Dejarse matar por el enemigo Y cuando se dejábamos matar Lo único que hacían era Darle información al enemigo Vale, por el chat Le daban la información al enemigo Vale, a ver Tenemos a Gridlock Y a Zofia Entrando ya en blancas Subiendo blancas, vale Gridlock fuera Bueno Y luego Pues ya sabemos dónde están Sofía blancas Gridlock Sigue fuera He salido un poquito desde el mapa Para matar a ese fado Vale Y ahora Bueno, ya que estábamos así Más tranquilito Encima lo que hacían luego Era En ataque Se cogían el Sedax Y morían contra el enemigo Quedándole el Sedax dentro Voy a buscar a Zofia Vale Por arriba Sí, eso parece Vale, sí La tengo La tengo en tren Esa back Vale 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 J justo Vale Vuelve a donde ha roto Cambio de cargador Vale Ahora sí me va a matar, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Se me ha... Oh... Ah, pero lo has hecho, lo has hecho Está terrible todo Sí, sí, lo has hecho, sí No sé Lo del arranque de esta temporada Me está pareciendo De coña, tío Voy droneando ¿Han muerto? Estás uno de vida, tío Vale, está Está con... La confusión está Vale, da la confusión Vale, está tirada en el suelo ¡Ninja! No, no, no Esmo, no parques No parques No parques No parques No parques En serio Lo he visto todo Mira, mira Mira Qué fuerte ¿Veis? Yo pongo GG En plan Good game Well played En plan Buen juego, bien jugado ¿Sabes? No pasa nada Podría haber puesto Easy Club Es tontería En fin, chavales Un placer Un buen desgracen Un buen desgracen Un buen desgracen Este vídeo Adiós Lo he visto muy claro, tío En plan, digo Quieto, parado No�� desgracen No pasa nada Núminés Eres No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo he visto muy fel No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias por ver el video.